La camiseta roja y negra tiene muchas historias. Algunas se conocen muy poco, como esa que recibió al Real Madrid de Santiago Bernabéu en el Parque Independencia y le clavó cuatro pepas. Fue hace mucho, sí, pero contame una historia de camiseta como esa. Otra roja y negra fue la primera en obtener un título con todos los jugadores nacidos de sus divisiones juveniles. Hay más. Tenemos un modelo que es el único que ganó una final en la bombonera. El único. Otra gloriosa camiseta con una historia irrepetible es la que fue homenaje del mejor jugador del mundo al mejor jugador del mundo. Increíble. Una historia cuenta que fue una camiseta la que inspiró a Bielsa a gritar ni hubo el carajo, que nos marcó para siempre. Hasta los ingleses nos copian. Una, un poco más cerca, es la historia de la camiseta que movilizó 40.000 personas hasta Avellaneda. ¿Qué digo Avellaneda? Nos movilizó hasta la gloria misma. Grandísima es la historia de la camiseta de Piqué, no el del Barça. Vos sabés. Todos sabemos la gran historia de 1974. Una de las que más nos gusta hablar también es inigualable historia. Es la de la camiseta que se pusieron los que volvieron a News para hacer historia. Una de las más lindas de toda la historia de nuestras camisetas. Hoy está llegando una nueva camiseta rojinegra, con ganas renovadas de seguir haciendo historia. Vamos la lepra. Gracias. 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 Gracias.